Denomino historias, historias de telenovela, bueno lo que ocurre aquí en Francia en la Asamblea Nacional es referente a la ley del trabajo, realmente hoy han reconocido que la ley del trabajo no puede ser posible y por otro lado hablan también de todas las agresiones sexuales de la política de casos que han ocurrido desde Mitterrand, realmente esto se multiplica en el Partido Socialista El Partido Socialista tiene una carta de liberal, que lo conduce al retroceso y lo conduce realmente a la pérdida de todo de la dignidad de las personas, a la pérdida también de la seguridad, a la pérdida de todo lo que puede montar un país de la credibilidad de un país, todo esto funciona desgraciadamente con la izquierda digo desgraciadamente porque los países que están comandados por izquierda, que los denominan socialismo son unos países realmente que están totalmente mal, en inseguridad, porque si hay inseguridad realmente la economía se cae, porque la base de todo es la seguridad, y es la base de todo discurso político si esto no se cumple, realmente no pueden recoger nada, ni pueden deshacer nada porque no tienen dinero credibilidad para el dinero y bueno, y después hablas de una gran manifestación que ocurrió hoy aquí en París bueno, que realmente el vandalismo, entre vandalismo, mezclas de inmigrantes que han venido a meterse en asuntos, a golpear Francia realmente, meterse en asuntos políticos y otros bueno, realmente que siguen focos que protestan contra la ley del trabajo y otros bueno, que dicen del retrete, de las jubilaciones, que realmente no funciona nada en Francia Francia es un país que no funciona absolutamente nada se lo digo claramente, las fuentes, bueno, las pueden ver en toda la prensa mundial porque Francia realmente es un punto de mira, porque realmente Francia es un punto donde ha venido, bueno, ha entrado todo tipo de delincuencia esto ha quitado la seguridad del país, ha quitado la credibilidad del gobierno entonces el gobierno ha querido entretener a los ciudadanos, bueno, creando leyes por lo menos con la ley de trabajo, del proyecto de ley de trabajo, que realmente no se puede realizar porque no hay dinero para crear trabajo, ni hay personas preparadas para darle trabajo realmente no, y toda la multitud que está entrando y todo esto aquí en Nanter también ha dicho, la prensa ha leído, bueno, que están haciendo reproducciones de la carta de Sayur, la carta de Sayur es el documento francés entonces realmente la policía los ha agarrado, bueno, falsificando la carta de Sayur para entregársela a tanta gente, que la compra, evidentemente para burlar la justicia francesa ya di, bueno, que la Francia, bueno, y más no distoar, poco distoar que se consome a la Asamblea Nacional toda fe por el problema del proyecto de la Lua de Trabajo hoy día es un recono que se es para posible hacer Saluda de Trabajo, Sa Reforme para hacer, y posomir un poco de yo y le apagar yo por por el trabajo, por doner de trabajo, por hacer de sociedad por hacer de cosas, y muchos de ellos que son para diplomas, para formar y yo creo que el gobierno francés o de Holanda, la hacer un poco de cosas que son para posible hacer, por este caché toda la realidad Pero después hay muchas manifestaciones, y la manifestación les llegó a ser sortida en la rue y les atroce de violencia. Hoy en día son agresores de la policía, y la gente ha puesto un plan. Entonces realmente es la crisis que les apartó en Francia, porque la crisis en Francia se fue por el gobierno, que el gobierno era para la criptividad. Después, Francia es el país que les atroce de violencia, son venus de agresivos de la Siria, son charches de problemas. Y después, les rean de choza que se marchen bien, porque les atroce de manifestación, y todo eso es la realidad en Francia. La historia, la historia que les comencé a ver hola, y les rean de choza que se marchen, pues, 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 información, bueno, tú les atroce de la prensa, tú les atroce de los jornais, porque son para ser un poco de choza, y tú y yo se la manchosa, tú y yo la manchosa, la violencia, el niño que son para acepté la manifestación y la luz de trabajo, y después, pues, es la educación nacional por manipular a todo el mundo, y yo, en realidad, quiero curar paz, que le van a manipular, porque los franceses son sortidos en la rueda, y, bueno, se sabe. Yo soy Carlos Alberto Costa Suárez, y voy a echar en su lado, pues, a los aleatorios sociales, me trae Carlos Alberto Costa Suárez, para atacar yo, no intento, defensa de la ilusión católica, en medio del terrorismo, proyecto inmoral por la paz del Medio Oriente, racismo en París, violencia en París. Gracias por vuestra atención.